... Este es el segundo sector que estamos haciendo de la ciudad, de la modalidad que nos hemos dado a llamar que nos dio muy buen resultado, Patio Limpio, que en esta oportunidad estamos haciendo San Jerónimo y Lancero, Pietro Paolo, 52, calle 47 y Bolivar y Digoyen. En todo el día de hoy estamos sacando todo lo que tiene que ver con el descacharramiento de los patios, que dio buen resultado. Es más, fue también copiado en algunos otros lugares, pero dio buen resultado por la cantidad o la poca cantidad de personas infectadas con dengue que tuvimos en el año que Román tuvo aproximadamente unos 80 y pico de casos. Nosotros no tuvimos ninguno. Hubo dos casos únicamente que hubo en su momento que fueron importados, que fueron importados porque realmente eran, digamos, lo habían traído de afuera. Pero bueno, aparentemente lo que nosotros estamos haciendo, lo que está haciendo este municipio de hace un tiempo a esta parte, con la fumigación y el descacharramiento con el tema del dengue, da resultado. En esta oportunidad, ¿qué barrios se visitarán con este patio limpio? Lanceros y San Jerónimo. El miércoles que viene entramos en los cuatro bulevares. El miércoles que viene entramos en los cuatro bulevares, así que ya les va a llegar, dos o tres días antes les llega el folleto, donde estamos haciendo una, bueno, en esta modalidad que nos dio tan buen resultado. No, 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 no ¡Gracias!